¡Suscríbete al canal! ¡Por el simple hecho de que necesitamos un Impmon! Si queremos a Belzebumon, vaya. O Belzebumon, como queréis llamarlo. Me la pela. No hay ningún otro Digimon que me interese. De momento... Porque vamos a ver Dracumon, o Dracmon, como queréis llamarlo. ¿Qué se puede hacer con él? Roku. Ah, bueno, sí. Podría intentar conseguir a Argomon, pero... Bueno, ya que estamos... Cinco niveles le falta a Matadormon. Otra cosa. Quité a Devidramon de mi equipo y puse a Ikakumon por el simple hecho de que ya cumple los requisitos necesarios para evolucionar en Zudomon. Lo único que le hace falta es el niveletito. Devidmon. Bueno, Devidmon... Cabuterimon... Oh, 36 ya puede. Al Mega Cabuterimon rojo. Pues mira. Por lo pronto voy a evolucionarlos. Tanto a Devidmon como a este. Cabuterimon. Super Digi evoluciona en... Mega Cabuterimon. Un de las veces... ¡Dolphmon! ¡Errían que quiero! A ver. Fue un de las veces más. Lo hay que irnos a la vídeo. Solo estaba haciendo que dejarme... ¡Dolphmon! Ah, le falta de 195 de Espíritu. Tienes muy pocos. Que te den? Dolphmon, creo que todavía no puede. Ah, sí. Mira. No, es mejor Dibermon. No te lo crees ni tú Dolphmon Super DJ evoluciona en Guamón A este le voy a llamar Will Por salvar a la ballena Willy Se llamaba la película Bueno, no lo sé Uy, tiene ya los 8000 de sagrado Perfecto, le hace falta los 13000 de De agua Pero bueno, eso Se consigue echando leches Espera Main Tiranomon ¿Para qué necesitaba yo a Main Tiranomon? Sé que lo necesitaba para algo, así que Toyagumon DJ evoluciona en Deputimon O Revolmon Como queráis llamarlo No sabía que se había en este juego Tan fucker Le voy a seguir llamando Boy Toy Metal Mamemon Metal Mamemon Evoluciona a Prince Mamemon En este juego Que Prince Mamemon También nos servía para Para algo Para Susanumon, creo Cubimon Le hace falta 4 niveles Pues sabes que te digo Sabes que te digo Que voy a cambiar por acá Torimon ¿Qué quieres que te diga? Si, porque a A Katorimon Creo que le hacía falta También Solamente el nivel Para evolucionar Efectivamente Pero Sinceramente Tengo más ganas de tener Un Taomon Que un Aquí vamos a quitar La David Ramon Y vamos a poner A Pagumon Tengo más ganas de tener Un Taomon Que un Parrot Mon Si, a Comón Y vamos a evolucionarlo Bueno, al único Que puede Si, a Comón Digi Evoluciona En Coelamon Que ya lo Tuvimos Pero Que ya lo Que ya lo Que ya lo Coelamon Coelamon Evoluciona Scorpion Selmon Ninguno Y Karatsuki Numemon Adigitamamon Pero como todavía no tienen No Eso Hyogamon Estuve mirando Y la verdad Es que su evolución No sirve para nada O sea No sirve para nada Hyogamon Ni para fusiones Y Snowgoborimon Más de lo mismo Así que Voy a coger Snowgoborimon Para tenerlo Más que nada Pero Que vamos Que lo voy a borrar Y si sirve Pues mira Mala suerte O sea No Si Snowgoborimon Servía para formar A Frigimon Y Frigimon Es una de sus De sus evoluciones Así que No hacemos nada Con él Oh No Es que será Permanentemente borrado Ya lo sé Por eso lo estoy borrando Y Frigimon Frigimon Se puede fusionar Con Mood Frigimon Para convertirse Lo voy a borrar También Para convertirse En Pandamon Así que Me la pela un poco La verdad Me la trae un poco Al Pyro Ese Digimon Otamamon Que creo que también Puede evolucionar ya Se Puede evolucionar Cualquiera De los tres Vamos a evolucionarle En Jeremon Para que gane Para que gane aptitud Otamamon DJ evoluciona En Jeremon O Jeremon Como queráis llamarlo Numemon amarillo Y más feo Todavía Jeremon no tiene Evolución Numemon tampoco Geekomon Si Este A ver si cumple Algunos de los requisitos Máquina 8500 8250 No 8500 Y tiene Máquina 3800 O sea Dino Behemona Este creo que Solo hace falta El nivel Si Nivel 38 Bomber Nanimon Solo hace falta El nivel Para Jeremon Tu como vas De máquina Te quedara un huevo Todavía 10.000 Y tienes de máquina 6461 Me queda bastante Eh no Dark Tiranomon 5500 De máquina Eh Metal Tiranomon Se puede fusionar Bueno 3400 Metal Tiranomon Se puede fusionar Con uno de los Que ya tengo Pero no me acuerdo Con quien Informar a alguien Bastante chulo Eh A Kuricharimo Solo hace falta Nivel Que lo he visto Antes Kamemon Kamemon Ya puede Kamemon DJ evoluciona En Gawapamon Oh yeah Como dice En el En el anime Data Squad Espiritu Bien Y este Todavía no Puede Por razones Obvias Tiene 157 Espiritu Y le hace falta 220 No te digo Más Koldokun A este Todavía le falta Algo de velocidad 280 Y tiene 274 Está muy cerca Estoy muy contento Ahora con este Pero que siga Que siga Este se le hace falta Dos niveles Icemon A Roku Que le hace falta Niveles Hemos dicho Antes Si 5 niveles Bolicha Osea Thunderbol Mon Para convertirse en Mamemon Le hacen falta 4 niveles Ice Debi Mon Para convertirse en Marine Debi Mon Le hace falta Experiencia De agua Vale Pues a Ice Debi Mon Lo vamos A cambiar Por Debi Mon Y ya le Meteré Agua Eh Kuma Osea Kumamon Bear Mon Vaya Puede ya Gris Limón Ah si Gris Limón Y luego Para la línea De Monza Mon Kumamon Dije Evoluciona En Gris Limón Amigo 80% Sagrado 4000 Vale ¿Qué vamos a hacer? Tecamon No Kuma Vamos a mandarlo Aquí Y lo vamos a cambiar Por Starmon Estamos aquí Boliche Dijimos que le hacía falta Nivel Starmon Tecamon 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 No puede Osea Necesito De Leonardo Da Vinci Ataque 270 Sagrado 13000 Y tienes Sagrado 7929 No está mal Y ataque 223 Este Greymon Se supone que es el de Skull Greymon Pero es que no sé De momento no puedo Este lo tengo que fusionar Con Taomon Para conseguir a Kuzuhamon Reptiledramon He estado viendo Y si tiene alguna fusión Pero vamos Que es para lo único Para lo que vale En este juego Y este vamos a conseguir A otro GeoGreymon Agumon Digievoluciona en GeoGreymon Ahora tengo a GeoGreymon A Greymon Y a RiceGreymon En la misma granja Y le voy a seguir llamando a Max ¿Hace falta experiencia de máquina? Sabrá que dar la experiencia de máquina A Kurisarimon Como solo le hace falta nivel Lo vamos a cambiar Eh Bueno No voy a extenderme mucho Con los entrenamientos La verdad Voy a entrenar A Koldokun Y a alguno más Si acaso No, si es que Mira, si ese fallo Hubiese sido uno de estos De los que te suben dos De putísima madre A ti te hacía falta Oscuridad, ¿verdad? Y si no me da igual Ya la conseguirás A su debido tiempo Eh Enigdrasil A ver Amistad Necesitaba amistad Este Grislimon Pues vamos a dar amistad No, no, no No, no No Muy bien Creo que era hasta el 70% De amistad Eh Aquí Nada Bueno, eso Lo de Will Es salvar a la ballena Willy Creo que se llamaba La película esa Bomber Es que ya no me acuerdo Hace mucho que la vi Y de muy pequeño Así que Bomber Nanimon Dino Yumon Moja Zandra Ah, Moja A Moja Le vamos a dar Máquina Urgentemente Bomber Nanimon Creo que eso Le hacía falta Nivel, ¿verdad? Actualmente Geogreymon Le vamos a dar Máquina Para que se convierta En Rise Greymon Dark Tyrannomon También Para que se convierta En Metal Tyrannomon Que por cierto Estuve viendo El otro día Líneas evolutivas De Eh Para ti Líneas evolutivas De ¿Cómo se llama? No diré De Digimon Masters Online En Corea Ya sabéis que van Bastante más adelantados Y vi la línea evolutiva De Dark Tyrannomon Se supone que es Black Agumon Dark Tyrannomon Eh Black Black Agumon Dark Tyrannomon Metal Tyrannomon Y el señorito Machindramon O Mujendramon ¿Qué pasa? Me tocó bastante Los cojones ¿Por qué? Otro Machindramon En serio Tío Ya tenéis la La línea evolutiva De Hagurumon Y ahora nos queréis meter A Machindramon Hasta en la sopa Tío Mira Cojéis Vais a Digimon Story Cybers Luz Y ahí Podéis Apreciar Perfectamente Que tenemos O sea Que existe un Digimon Llamado Rust Tyrannomon Que es una versión Muy tocha De Lo diré De Metal Tyrannomon Así que no sé Yo me lo pensaría Eh De Putimon De Putimon Coelamon Primero Coelamon ¿Qué detrás de falta Para ser Espíritu? Vale Espíritu Espíritu Santo Boitoy La tenía que abrir Peu Peu Defensa Creo que tenía defensa En la primera isla Eh Sí Defensa Aunque ya le subí La defensa En su día Ah Bueno Vale Bien Y Espíritu Vale Pues Espíritu Coelamon Sandra Tino Bomber Nanimón Bomber Nanimón Que eso lo hacía Falta nivel Lo cambiamos De lado Y Llevamos 15 minutos Haciendo esto ¿Qué coño Me estás contando? 15 minutos Ya Joder Normal que Que pierda el tiempo Si me dedico a hacer Polladas De estas Bueno Nada 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 Le doy a Los más esenciales Y fuera Eh De aquí Creo que le he dado A todos Y de aquí Faltaba alguno Creo recordar A Hawkmon Para la Armodilla Evolución Ojalá Ese incremento A lo bestia Me lo hiciese Con otros Ah A Reis Greymon Le tenemos que dar Holy Experiencia Sagrada Nada eh No subas tan rápido Vale Cariño A ti A Deramon Le tenía que dar Sagrado A Reptiledramon La verdad Lo estoy ahí Por O sea Lo tengo ahí Por tenerlo En algún sitio Creo que era Reptiledramon El que se podía Fusionar con Dark Tiranomon O con Metal Tiranomon Puede ser No lo sé A este A Karatenmon Le estoy aumentando El espíritu Creo que ya os lo dije Para fusionarlo Con Taomon Que me lo dijo Un suscriptor Y así conseguir A Kuzuhamon Que con Kuzuhamon Se consigue A Sakuya-mon Ya os he dicho Que tengo aquí A Gomamon O sea A Ikakumon Y bueno Venga Vamos a aceptar Alguna de las Misioncillas Que nos quedan Que llevamos 15 minutos 17 minutos Mejor dicho 17 minutos Y esto Y esto Y no hemos hecho Nada Básicamente Bueno si Evoluciones Y tal Que bueno Eso siempre Mola La verdad A ver cuando Carajo Consigo a Starmon Hice la misión O sea Starmon A Kudamon Para volverlo Hacia atrás Las nueces Las nueces Maravillosas Antilamón En plaza oscura Antilamón Antilamón Ah vale Antilamón Vale Si El conejo El Deva Serpatio Oscuro No me salía El nombre Tu De Antilamón Salón Oscuro Ya sabéis Que siempre Doy la vueltecita Esta Portal Oscuro Plaza Oscura Aquí está Antilamón Hey Sayo Me harías un favor Las nueces Maravillosas De la isla Proxy No puedo olvidar A los ricos Que están Podrías ir a la isla Proxy Y traerme Unas pocas Bueno Vale Estoy pensando Una cosa Vamos a dejar A Andromón Porque Andromón Tendrá todo Lo necesario Máquina Si vale Me falta Espíritu 250 Vale Pues vamos A dejar A Andromón Si soy Pesado Vamos a dejar A Andromón Vamos a quitarle Primero La armadura Y todo eso Y vamos a dejar También a Lillamón Porque solo Hacía Falta Insectos Bueno Me la voy a llevar Por si acaso El objeto De Andromón Coño Está muy fuerte Andromón Yo creo que es El Digimon Más fuerte Que tengo De fuerza Vaya Y Dianamón Le ganan Algunas cosas Pero porque Es hipercampeón No por otra cosa Aquí Estaba lo de espíritu No Perfecto Vale Me voy a llevar A Raiz Greymon Porque si no recuerdo Mal Había Unos cuantos Digimons Que te daban Experiencia Sagrada En la isla Proxy Entonces me va a servir Bastante De bastante utilidad Le vamos a dar A aumentar Pues eso El espíritu Bueno si quiere En algún momento De su puta vida Vale Pues aumentamos El espíritu De Andromón Cambiamos el equipo Chavales Equipamos A Leonardo Alias Raiz Greymon Mejor dicho A Raiz Greymon Alias Leonardo La Gold Blade Gold Cloak Y Experience Ring Beta Si no recuerdo mal Porque a ver Que tiene Dianamon Dianamon Creo que tiene El de los Beat Si Que hablando De los Beat Ah no Solo tengo El alfa Vale pues nada Llevamos a Raiz Greymon En el equipo Y a ver Si nos encontramos Monzaemons Y no se si Había algún Digimon Más Luego Claro Luego La señorita Lilamon Puede aprovecharse De que nos Encontraremos Espero Okugamons Para ganar Experiencia La experiencia Suficiente La mejor Mazmorra Es la que Te trae Un montón De mazmorras Por así Decirlo Isla Proxy No para El otro lado Era No No Si os acordáis De Digimon World Down Había una zona En la que Te daban Que estaba compuesta De más zonas Vaya ¿Qué ocurre Tamer? Las noces maravillosas Están fuera de la temporada Pero creo que Tortamón estaba recogiendo Algunas en una isla cercana Bueno Venga Empezamos ya Jungle Moyamon Eso Un Digimon bestia Que es lo que necesito En estos momentos Tortamón Cojones Corte poderoso No 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 tenía que haber Hecho este ataque Revolver Tridente Yo no sé Llamadme a la vieja escuela Pero La verdad Aunque Geo Greymon Race Greymon Y Saint Greymon Me gustan Bastante Yo me sigo quedando Con Con Greymon Metal Greymon Y War Greymon Si a pesar de que Greymon Es como un Geo Greymon Pero en gordo Ouch Ese maldito Vermilimon Ha robado Todas las nueces Maravillosas Que recogí Eh ¿La recuperarás Por mi? ¿En serio? En ese caso Si me traes de vuelta Las nueces maravillosas Te daré unas pocas Pues De putin mother Ahora hay que buscar A Vermilimon Que si no os acordáis Es un monocromón Pero en rojo De color rojo Vaya No es que sea comunista Que igual lo es Pero Ay ¿En serio Tío? No es que sea comunista O sea No es que sea comunista No es que sea comunista No es que sea comunista Oh Confuso Te jodes No es que sea comunista La lluvia O lluvia Lila No me acuerdo Lluvia Lila Iba a decir La voy a usar Contra Etemon Solo Pero no Ya que estoy Me ventilo al Tortamon Este Y ahora Ataco a Etemon Y ya ahora con el revólver tridente Pues... Me lo mentira Que parece que no Pero ya llevamos 23 minutos, eh, chicos Y parece que no hemos hecho nada Bueno, realmente no hemos hecho nada Además de evolucionar Igual tendría que dejar de evolucionar tanto, eh Nah Si no, no sería Digimon En serio, tío Pero por lo menos ponme un puto Monzaemon, tío No sé, un Digimon que necesite Un Monzaemon, un Akugamon Algo de eso, tío Sagrado, insecto Ese tipo de cosas No me pongas esta puta mierda Bestia, bestia Luego, luego necesitaré datos de bestia Vendré aquí y dice No hay... No hay monstruos de bestia No son los monstruos de bestia Eh, 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 eh Pues no, tío No hace ni puta gracia Pues no, tío No tengo ninguna razón No tengo ninguna razón No tengo mucha razón No tengo ninguna razón No, 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 no... Verlas, debes de estar bromeando. El fuerte come lo que se le antoja. Esas son mis reglas. Entonces te voy a partir la puñetera cara. ¿Qué te parece? La ley del más fuerte, ¿no? Pues espérate que te voy a partir el puto jepeto ese de subnormal que tienes. Cómo me mola el vocabulario español, tío. De cada cinco palabras, tres son palabrotas. El español de España, me refiero. El español latinoamericano sí que es más respetuoso. Por lo menos yo lo considero bastante más respetuoso. Creo yo, vaya. Y soy español, ¿eh? O eso es que la mayoría de los insultos de Latinoamérica no los entiendo, ¿sabes? También puede ser. Puede ser, ¿eh? O sea, como tenemos tantas diferencias, pues es normal que pase. Después de todo, a los ingleses, bueno, a los del Reino Unido, porque no todos los del Reino Unido son ingleses. A irlandeses, escoceses, galeses, etc. A los del Reino Unido, incluso entre los del Reino Unido, les suena raro, en ciertas ocasiones, el inglés de Estados Unidos. Los del Reino Unido de Estados Unidos. Pero es que es normal. Incluso en España, por ejemplo, no es lo mismo oír hablar a un español, o sea, a un vasco, que a un andaluz. Y de hecho, dentro de Andalucía, tienen distintos dialectos. El sevillano, bueno, dialectos, formas de hablar, más que nada. No solo lo digo por el acento, sino que por las palabras, etc, etc. Timón acuático. Bueno. Vale, bien, bien, bien. Si no consigo ir... Tortamón mía por Tortamón, por lo menos me viene bien. Para... Ikakumón. Porque aunque ahora no me pida experiencia de acuática, fijo, es que fijo. Me lo pide para... Para Ikakumón. Entonces, mejor prevenir que curar. ¿En serio? Ya estaba tardando mucho en no fallar. O sea, en fallar. Estaba tardando mucho. Maldito Silver. Tira la mierda, Tortamón. Nadie te quiere. ¡Curcia! ¡Te vendes por horas! Eh... ¿Kiubimon a qué nivel evolucionaba Taomon? El Kyuubi está basado en el... O sea, el Kyuubimon está basado en... En el Kyuubi. ¡Eh! ¡Soy muy listo! ¿Qué te crees? ¿Que no nos hemos dado cuenta hasta ahora? ¡Joder! Pues la misión ha sido cortita, ¿no? Ya solo hay que devolverle las cerezas estas de mierda a... Al señor Tortamón. A no ser que haya que pelear contra él. De todas formas, vamos a devolvérselas y vamos a ir a otra zona. Thunder Balmón. Lo siento, pero es que no me interesa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lilamon. Lluvia lila. Los dos contra Lilamon. Revolver tridente. Bye, bye. No, 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 no... Oh, no hay que ni apretar processing el trabajo de ismä,多少... No sé si podrá seguir consiguiendo experiencia. Vamos a hacer una prueba. ... ¿Ahora eso sabía seguir como ésta? ... Maestro Matos compas por mi себе? Bueno... ¡Oh, si! Cadre, te gustaría estar aquí entonces. Vale. He sacado el teléfono. Para comprobar... Porque no me voy a fijar en todo, y no sé que dimos me va a salir... Si estuviese del... ¡Bajo es más! Pues todavia. Pero... Aquí. Voy a sacarle una foto... Vale. Y tarde. Y... voy a pelear. Voy a estar así hasta que pe... Bueno, espera. Voy a estar así hasta que pelee. ¿Qué? Ah, ya iba a decir. ¿Qué? Ahora no me sale ningún puto Digimon de mierda, ¿no? ¿En serio? ¿Diatrimons? ¿Kekiro? ¿O Kuwamon? ¿O Monzaemon? ¿No estos pajarracos que no pueden volar? ¡Anda la mierda ya! ¡Cansino! Que es que encima soy feo de cojones. A mí me gustan todos los Digimon, pero es que son cansinos que me salgan puñeteros Digimon que yo quiero. ¡Joder! Que se supone que aquí salían Monzaemons y... Y Okugamons. Se suponía, vaya. Luego, cuando no necesite ninguno de esos dos, me saldrán a patadas. Se supone que debe de haber aumentado 150 a la experiencia de bestia. O sea, de bestia, sí. De pájaro de Lilamon. Se supone. Tenía 1244 o 1398. Sí, aunque... Aunque esté en el límite de la experiencia, puedes seguir consiguiendo. Vale, bien. Sayo, eres increíble. No podía esperar tu regreso. De verdad me has traído de vuelta las nueces maravillosas. Dijiste que tú también querías nueces maravillosas. Toma unas pocas como te prometí. Pues nada, ahora hay que volver con Antilamon. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no tendría las nueces maravillosas. Bueno, ya nos veremos. Adiós. Chao. Chao, BN. Ah, por cierto. No hemos mirado a ver si Hawkmon podía armadillo evolucionar. Bueno, ya lo miraremos. Corte caótico. Es que me niego a decir corte caoso, tío. Me niego. Ahora lo único que hay que tener cuidado con esta es porque pistola poderosa porque ya no recupera el MP. Corta fila. Ya no recupera el MP por subir de nivel. Porque no puede subir de nivel ya. Lo bueno es eso, que consigue experiencia. Algo es algo. A ver. Katorimon, es que me la pela un poco. Me la pela un poco el entrenamiento que hagas. Ya, ya sé que no tengo que ir por aquí, pero... Tengo... ¿Ves? ¿Por qué me digo que me la pela? Diatrimon, joder. ¿Qué Digimon más útil? Anda, vete un poquito a la puta mierda, ¿vale? Diatrimon. Vale, cariño. Muy bien, gracias. Monzaemon o Kugamon? Es lo solo es diatrimon que pido. ¡Que no es uno, que son dos! Bueno, pues no me los ponen. Ah, vale, no puedo ir. Entonces, ¿cómo voy al vortice oscuro ese? Me la pela. Me la pela, no puedo ir. Gate disc. ¡Hala! Toma un poco ya. La verdad es que para lo que he hecho, eh... En este vídeo... A ver, que también he tenido mucha suerte. O sea, de encontrar a la primera vermi limón. He tenido muchísima suerte. Tengo que admitirlo, o sea... Uy, si han tirado menos aquí. ¡Hala, Saiyo! Te he estado esperando. Dame las nueces maravillosas. Date prisa. Están deliciosas. Es lo único que necesito. Estoy muy satisfecho. Gracias. Recoge tu recompensa en el centro oscuro. Es como un Junkie con la droga, tío. ¡Necesito esas nueces maravillosas! ¿Sabes? No sé. Es como... ¡Dame las nueces! Así. Tipo así. Daemon Ring. El anillo de Daemon. O Creepymon. Es que me... Otro nombre que odio. Creepymon, tío. Que es feísimo. Igual es porque lo conozco como Demon o Daemon. Pues... Todavía tendría un poco de sentido, pero... Pues lo voy a dejar como está. Esos ataques que tiene aprendido son de Toyagumon, eh. No, de Toyagumon. ¿Y de quién fue anteriormente? A Toyagumon. Tankmon. Pero bueno, que Tankmon tampoco subió tantos niveles. Como para aprender un montón de técnicas. Vale. Vamos a intentar expandir la memoria al máximo también. Ya está. Pues ya tenemos las... Las... No diré. Las islas. Las granjas. Al máximo. Ahora solo hace falta rellenarlas. Pero ya se hizo en el siguiente vídeo. Bueno. Pues nada. Lo poco que hemos hecho. Vamos a ver... Si alguno... Jeremon me imagino que podrá volver a ser Otamamon. O Jeremon. Vaya, como quiera llamarlo. Si. Jeremon degenera en... Otamamon. No sé si habrá alguna fusión entre Numemon y Jeremon. Pero bueno. Paso de descubrirlo. Sinceramente. Máquina. Eso soy yo que soy un máquina. Jeremon. Eh... Pagumon. Ya está al nivel 10. Perfecto. Demi de Bimon. Y luego lo volveremos hacia atrás para que se convierta en... Impmon. Y luego con Impmon hay que ir a la línea evolutiva de Wizardmon. Y de Wizardmon pasarlo a Mumimon. Luego ya Mumimon lo fusionamos con Matadormon. Y teóricamente... Deberíamos de tener a... Voy a llamarle Impmon. O Imp. Que significa... Le llamo I-M-Q. Imp. Que significa demonio. Musiamon. Musiamon en este juego evolucionaba a Zamb... No, a Zambamon. No. A Bajramon. Y de Bajramon se iba hacia Zambamon. Si no recuerdo mal. Zampaboyosmon. Es que es un Zampaboyos. Y ya está, en principio... Si no recuerdo mal, eh. Vamos a mirar, por si acaso. Si. Bajramon y luego es Zambamon, si. ¿Veis? Bilemon. Luego se iría a Lady Demimon. Y luego creo que es Lilismon. Y con Wizardmon se va hacia Mumimon. Y con Rockwood. Cuatro niveles. Vale. Ah, sí, eso. Lilamon, hija mía. ¿Cuánto... ¿Cuánta experiencia te queda? Diecisiete mil, ¿no? Vale. De insecto. Y tiene... Cinco mil. Cinco mil seiscientos noventa y dos. Es que no sé si dejarlo. Espera, tengo una idea. Si el plan funciona bien, puedo ser... Llegar a ser el putano. Ah, este es el de la... ¿Dos mil? ¿Solo me queda dos mil? ¿De dinero? ¿Esta zona os la enseñé o no? Bueno. Si no os la enseñé, la estáis viendo ahora. Vaya. Equipamiento no. Vale, pues ese Hércules Kabuterimano. Que me vende... Artículos de la granja. No puedo ninguna, tío. No puedo ninguna, tío. Voy a vender el equipamiento que me sobra. Porque siempre me sobra equipamiento. Bronze Blade. Una espada de bronce. Esto es lo que me jode. Creo que ya lo dije, pero esto es lo que me jode. Ir uno por uno. Pues. Ya está. He vendido uno de los obeliscos. El otro lo tiene Dianamont. Llego con tal de tener uno de cada. Me vale. Este. Casa en el árbol. Y ahora en teoría Lileamont debería de ganar bastante experiencia de insecto en cada intento. Vamos a quitarle sus objetos, sus equipamientos. A ver, abrir. Digimon List. Vamos a meterlo aquí en el momento. No, aquí. El problema es que... Ffff... Vale. Rukchesmon. Vamos a sacar a Kumamon. Saccomamon, no a Grislimon, perdón. Sólo para mirar una cosa, nada más. Eh, no En Virtual Pet Vale, si no pongo el artículo mal vamos Ah, es que este ya está al 32 Bueno, me da igual Esto de los pájaros lo quito Y fuera No me lo puedo creer Tengo que quitar por lo menos Dos objetos más Tengo que quitar El PC lo necesito Pero es que el estante también Vale, voy a quitar el estante Vamos con este aquí Ah, esto ya es otra cosa, joder Bueno, si... ¿Sabes? No es que sea mucho Pero ya es más de lo que daba el otro Que era 4 de experiencia por turno Vale, entonces nada A mover un poco los Digimons Eh... Coelamon necesitaba espíritu Pues se va a ir a Yggdrasil La verdad Lo cambiamos por Greymon ¿Quién más necesitaba espíritu? ¿Quién más necesitaba espíritu? Curisarimon Curisarimon Sí, vamos a llevar ahí a Curisarimon Dañe que no ¿Dónde está Rukchesmon, tío? ¿Rukchesmon? ¿Ha desaparecido? ¿O ya lo he llevado? A ver Insecto Metal O sea, mecánico Ataque No, este le haría falta solo el nivel ahora Eh... Mecánico 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 Nivel Mecánico No, espera Bueno, sí, le he llevado a un mecánico Pero bueno, da igual Entonces igual ya lo he llevado, ¿no? Lo llevé ya en su tiempo En su momento, perdón Bueno, pues nada Espíritu Andromon Este es el problema Que... Lo que más te da Pesa un huevazo Y... Solo puedes tener hasta 32 de peso En una misma granja Que yo lo... Lo veo Es uno de los puntos negativos que le veo a este juego Que es bastante limitado Los Digimon Bueno, 8 con 8 en cada granja Bueno, te apañas En Digimon Story Savers Luz No sé si son 10 o 11 En cada granja Te apañas Un poco Haces un poco de malabares y te apañas Pero... Con 32 de peso En Digimon World Down No llegas a ningún sitio Lo siento Lo siento Pero no vas a ningún sitio Este lo vais a ir aumentando el espíritu Total ¿A de Putimon la hacía falta? Defensa Defensa la hacía falta Experiencia de agua Para el nene Guamón Para el nene Ice de Vimon Que no he conseguido una puta mierda Defensa para Deputimon Que por cierto El ataque creo que lo quité En una En la otra isla Pues en principio Pues en principio Nada En principio Nada Esto ya estaría acabado No he chocado He quedado Pfff Si Máquina No hace falta Nada más Bueno si A MagNan Gemmon Le hace falta Máquina O sea Máquina Tanto Máquina Como ataque ...Pero... 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 ...Bueno... ...Vamos a darle un poco de experiencia a máquina... ...A...Dark Tyrannomon... ...Dark Tyrannomon... ...Ocho... ...De experiencia... ...Se ha llevado... ...Y... ...A...Dark Tyrannomon... ...Bueno... ...Me voy a centrar en la experiencia de... ...De esto de...Lilamon... ...Que ya está... ...Al tope... ...De esto... ...De nivel... ...Velocidad para... ...Venga, venga, 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 venga... ...Uno más, uno más... ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, Machogamon! Por fin te podré sacar de aquí... Mitra Music... ...But 파x Kroosker... ...De supuesto queतrán... Conectos... ...Mine... ...Apaix... ...Mine... ...Opaix... ...Ah... ...僕 de nombre esta persona... ...Mine... ...Hструis... ...Mine... 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 ...Buenas개�oras del聊 y que teraz creo... ...Poner la Bugación... ...he... ...hey... De lo que he hecho en este vídeo Tenéis que decir Granja Y ya está Y acertáis de lleno Y lo otro creo que O espíritu O O luz O sagrado Bueno Me da la pela Ah no 80% Pero si Era 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 Sagrado Lo que me hace falta 80% amistad Y Bueno 4000 de sagrado Bueno Tampoco es mucho Que no son 17.000 Sabes Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Cuando quite a Machigogamon Es que estoy haciendo el crítico Pero es que Este da más ataque La verdad Eh No La tiene un cloak Y a Resistencia a la oscuridad Paso O sea No Ni hablar Pues damage ring Más o menos Y ahora en teoría A Matsuko Gamon solo le hace falta Nivel Uff, son bastantes, eh, 53 Y puede llegar a 55 Pues eso, es bastante el nivel que puede Llegar, eh, o sea que necesita Le hace falta 6 niveles más Pero bueno, eso a medida que Vayamos haciendo cositas Pues Lo mismo que a Raiz Gremona Raiz Gremona al fin y al cabo A Raiz Gremona le tengo que meter un entrenamiento Intensivo ensagrado Y en ataque Bueno, el ataque tiene 226 Le hace falta, uff Quita, quita, le hace falta 44 más ¿44 lo he dicho? No, 24, 24 No, 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 34 Espera, no, calla Sí, 44, 44 44 44 de ataque Le tengo que meter Le tengo que buffar el ataque a este pavo Pero vamos Pero bueno, ya eso cuando Cuando haga lo de Andromon Así que nada Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Síguenos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Sed felices Adiós 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 Adiós